Estela de Carlotto está hablando, tomamos contacto María, te escuchamos. Entre esta escuela, la sociedad me parece fantástico. Felicito a las autoridades porque han abierto la escuela, no era fácil, en otros tiempos estaba cerrada. Esto es un símbolo de democracia, un símbolo de avance. Felicito a los profesores que han informado a los jóvenes sobre esta historia que es necesario saber. Y a los alumnos, al centro de estudiantes que han puesto todo el empeño junto con quienes hicieron esta obra. Me parece muy bueno porque cuántos van a pasar y preguntar de qué se trata. Es una forma de contar la historia así a nivel popular. Y sobre todo los jóvenes y los niños, porque son los que más necesitamos cuidar. Y sobre todo, insisto, como lo dije en mis breves palabras, en esta democracia la más larga de nuestra historia, cuidar la democracia, siendo buenos ciudadanos, ciudadanos claros. Cristina Estela, usted decía que estos jóvenes podrían llegar a ser presidentes como Cristina que alguna vez caminó por estas calles. Claro, yo a veces sueño pensando que Laura, mi hija, que tenía y tiene poca diferencia de edad con ella, y que también caminaba, manifestaba, hacía su política estudiantil en estas calles, puede haber estado de la mano de Cristina en esas marchas multitudinarias que hacían, con aquellas leyendas que las sábanas a veces se las prestábamos nosotros, las madres, para que escribieran sus consignas. Y por qué no, porque cuando un ciudadano tiene vocación, hay que ayudarlo a que la coseche, que la alimente y que la ponga en práctica. Y cuántos han salido políticos, mis hijos, por ejemplo, jamás me imaginé que iban a ser políticos, y lo son. Entonces, qué bueno sería que alguna vez alguno de estos chicos accediera a ser presidente del país. Yo no lo voy a ver, pero lo deseo. Estela, un momento particular se está viviendo hoy, mucha participación de la militancia, ¿no? En la época preelectoral de los jóvenes. Claro, y sobre todo hay que darles oportunidad, hay que reivindicarlos porque son la garantía de lo de hoy, pero del futuro también, ¿no? Y tienen una sana intención, no hay intereses espurios. Ellos lo que dan, lo dan porque quieren y lo manifiestan sin ninguna ganancia. Simplemente saber que son ciudadanos, ya votan a los 16 años, y que tienen que servir a la patria, y sobre todo al prójimo, que el prójimo, la patria es el prójimo, ¿no? El otro soy yo, es así ese dicho. Así que esta juventud es la que nos da, como dije también, la tranquilidad de que ellos van a continuar el camino que nosotros no vamos a poder terminar. Las abuelas hemos encontrado 117 nietos, pero faltan centenares todavía. Ellos van a ser los continuadores, y confiamos y estamos muy tranquilas de esa herencia que vamos a tener. Recién le dieron un boletín. ¿Este, la de quién era? Ah, bueno, como yo fui directora de esta escuelita de acá, de 115 y 60, en la diagonal, mejor dicho, es un alumno. Un alumno yo no era maestra de él, yo fui a nueva como directora. Y me viene con el boletín, todo amarillo ya, y él una cara reconocible. Yo cerré los ojos y lo vi con guardapolvo blanco, porque realmente me dio el apellido y me acuerdo. O sea que era una escuelita chica, uno podía conocer a los chicos, a los padres, a la cooperadora, que me acompañaron mucho, sobre todo los miembros de la cooperadora, en el dolor de la muerte de mi hija Laura. O sea que se me juntaron muchísimos recuerdos, muy gratos, y que la tristeza transformada en esta alegría de poder seguir haciendo cosas, bueno, se aguanta. ¿Estela se malinterpretó lo que dijo sobre Scioli? Bueno, no hablemos de eso, querida. Mirá, ya pasó la historia, borrón y cuenta nueva. Totalmente mal interpretado, totalmente. Gracias, Estela.